Hola a todos, es jueves No grabé durante el día, son un cuarto para las 6 de la tarde No grabé porque al final tenía clases y como que Al final este video no era sobre mis clases, es sobre como mis simulaciones en CEDAC Así que mañana tengo otra simulación, mañana viernes, de oxigenoterapia y nebulización Así que tengo que leer las guías de eso al respecto, yo estuve viendo videos Pero ahora voy a hacer como los resúmenes en las guías y eso es lo que vamos a hacer ahora En la noche tengo un cumpleaños, entonces quiero como avanzar lo más que pueda Y la otra cosa que les quiero mostrar era lo que les había dicho ayer antes de salir al cine Quiero mostrarles qué fue lo que hice y cómo estuvo la clase hoy de medicamentos Como mostrarles más o menos como qué pasó, qué hicimos, qué nos dijeron Perdón si escuchan la teleserie de fondo, está mi hermana, pero dale un cumpleaños Y eso les quiero mostrar, ah y cómo hice mis resúmenes de psiquiatría Porque eso también lo hice ayer y no se los alcancé a mostrar Porque llegué como a las 11 del cine, entonces llegué literalmente a acostarme Porque hoy me tenía que levantar temprano Esta era la guía que estaba leyendo ayer Donde se me mojó con suero hoy Donde fui como marcando las cosas y todo La guía tiene como hartos espacios en blanco Entonces esto fue lo que hicimos hoy con los medicamentos Yo tomé como apuntes de la clase aquí en mi cuaderno Y lo que primero voy a hacer es como pasar estos apuntes Más los ejercicios que hicimos A la guía para dejarlo como todo junto Por decirlo todo en el mismo documento Y estos son los apuntes que terminé hoy en la mañana De hecho, de la última clase que me entra a la prueba de psiquiatría Entonces lo que voy a hacer yo ahora es imprimir esto Y luego comenzar a estudiar Y ir subrayando o anotando cosas como que yo considere importantes Les juro que quiero matar a mis vecinos Son las 7 de la tarde Y tienen la música a todo concho y ya como no importa Me pongo bífonos como para estudiar Como que, pero están todos los días A cada rato Hoy no sé, eran como las 2 de la tarde Y estaban como martillando y moviendo los muebles Y como que, me estresa como que Yo sé que hay que ser como tolerante y todo Pero a veces me supera Ya, terminé de pasar todo Entonces lo que hago yo es que voy anotando Por ejemplo, en este caso usé rosado Pero en verdad pueden usar cualquier color Y se los voy a mostrar de esta manera Entonces ahí voy como, anoté eso Después, bueno, anoté eso, ya lo tenía Subrayé eso de ahí Que el profe como que lo mencionó Aquí fue anotando el término de reconstituir y diluir Y después acá copié los ejercicios Este fue el primer ejercicio que hicimos Entonces fui como marcando Que esos 500mg son estos mismos que usé acá Y estos mismos que usé acá Para las fórmulas Después anoté como cosas que mencionó el profe ahí Y acá el otro ejercicio Y por ejemplo eso que es la ampolla Más la indicación del fármaco Que eso son cosas que me salen Como que yo no tengo de dónde más sacarlas Qué significa este resultado Y encuentro que quedó bastante bien Ahora Como es bueno escuchar la impresora Pero como les mostraba había marcado esto con viernes Esto ya lo leí todo Lo que voy a hacer ahora es que junto con mis destacadores Y mis lápices Voy a ir como agregando cosas importantes Y voy a ver los videos Que nos suben las profesoras al respecto Y ir anotando como cosas importantes De los videos que como que necesite saber Eso es lo que voy a hacer ahora Son las 7 Así que tengo que avanzar lo más rápido que pueda Ya entonces bueno Voy haciendo como mis anotaciones Por ejemplo Algunas en lápiz, grafito Depende de la cantidad de texto Por si me equivoco Con destacador Y lo que hice fue ver este video Y ahora voy a volver a ver este video Pero ahora voy a ir como anotando Complementando Las cosas como que sean importantes O que ella mencione Y que no estén aquí necesariamente Así que eso Perdón si escuchan el ruido de arriba Pero en verdad mis vecinos Tengo unas ganas de ir a decirles como Cállense por favor ¿Se quedan? ¿Se quedan ahí? ¿Quedan ahí? Ya Disculpen el ángulo Terminé de ver todo lo que es Oximetría A las 6 y como estudiar Hacer esta guía y ver los videos Me encantaría hacerlo ahora Así mañana solo repaso Pero en verdad no alcanzo Así que Quedo eso pendiente Y lo otro que les iba a mostrar Es que imprimir los apuntes Lo que hago yo con mis apuntes Bueno igual puedo hacer un video al respecto Díganme si como que les interesa Es que trato de imprimir los apuntes Con los números De la página Porque yo estos los archivo No los corcheteo Porque como me gusta escribir Y soy zurda Cuando los corcheteo O los archivo al tiro Antes de hacerlo O los anillos Después como que me duele Como escribir Entonces lo hago con número Para que no se me confunda Y esto también tengo que hacerlo Hacer mañana en la mañana Porque es otra cosa Que tampoco alcance a hacer Así que eso Me voy a empezar a arreglar Para salir a mi cumpleaños Y nos vemos Mañana en la mañana Cuando vuelva a estudiar Porque no voy a grabar Porque no creo que les interese Aunque díganme En los comentarios Si como les interesa Ver otras cosas que hago Como en mi día a día No solo cuando estoy estudiando Porque la universidad No solo se trata de estudiar Trato de repetirme eso Todos los días Y no ser tan dura conmigo misma Cuando no estoy estudiando Y estoy un rato con mis amigas O algo por De ese estilo Así que Me dejan en los comentarios Si es que les interesa Ver como otras cosas de mi Que no sea solo como Mi vida como estudiante de enfermería No sé Capaz sería entretenido Como abrir un poco Mi Como Mi oferta En videos de YouTube Por decirlo así Pero eso Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy caminando a mi simulación O sea A mi taller de sed Hoy me toca nebulización Y oxigenoterapia Como les había dicho Así que Estoy viviendo Así que voy caminando Como rápido Pero Qué entretenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!